Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hace rato no ha sido un tutorial desde aquel tutorial que hice de cómo descargar música desde YouTube sin ninguna aplicación. Pero en este, como ya vieron en el título, vamos a grabar el audio interno de nuestro celular para aquellas personas que les gusta hacer gameplays o simplemente quieren grabar el audio interno. Porque ahora las aplicaciones no permiten grabar, bueno Android no permite grabar el audio interno, pero les tengo un truquito, un truquito que pueden hacer con cualquier aplicación. Entonces vamos de una vez. Esta es la aplicación que yo utilizo, entonces ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran como se sientan a gusto. Pero el truquito es el siguiente, bueno, eso lo vamos a tener conectado a nuestros manos libres. Manos libres, ¿por qué? A ver, auriculares simplemente son los que no tienen micrófono para uno poder hablar, ¿verdad? Manos libres son los que tienen el micrófono, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes, normal, van a conectarlo como está conectado y le van a oprimir el botón del micrófono. Se lo van a tener oprimido, no lo van a soltar para nada, lo tienen oprimido y les va a salir esto en la pantalla, ¿ok? Una vez salido eso, ustedes van a entrar al juego o en YouTube o donde quieran, lo que quieran grabar. Bueno, yo voy a probarlo aquí con un video de mi esposa Juliet, entonces pues lo pongo, normal, y voy a ir hablando. Voy a ir hablando mientras ustedes ahí están viendo aquí en la pantallita que yo estoy hablando y esto está aquí. Y ahorita les voy a poner el video para que lo vean cómo salió, así yo hablando y todo, para que vean que no agarro el audio externo, sino que agarro el audio interno del celular ojo, teniéndolo presionado, sin dejarlo, sin soltarlo. ¿Ya oyeron? Entonces, bueno, listo, ahí ya vimos, vamos a parar la grabación, listo, soltamos aquí, ya terminamos, y ahora aquí vamos a poder ver el video, ¿ok? Vamos a verlo. Perfecto. Como ya ustedes pudieron darse cuenta, sí sirve, sí sirve ese método. Ya saben, amigos, si este video les gustó, suscríbanse, denle like, compártanlo con algún amigo de ustedes que quiera hacer también gameplays, o que quiera grabar el audio interno, o que no sepa cómo hacerlo y quiera aprender, entonces, mándenle este videíto. Y muchas gracias por ver el video y chau chau. ¡Suscríbete al canal!